Llega uno de los capítulos con más acción. Ella y su Valdez deben estar planeando llegar hasta mí. La guerra de guerras está por comenzar. ¿Cómo quiere a su Mesías? ¿Vivo o muerto? No sé qué quiere hacer con Miguel Valdez. ¿Lo quiere matar o dejarlo vivo? Corazón Valiente, en sus capítulos culminantes. Esta noche a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias!